Je, 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 jajaja Puso un hechizo en ti Mío, serás No podrás detener Lo que pienso hacer No podrás Pasaron años ya Hasta el día de hoy Y la bruja volvió Y tienen que pagar. Puse un hechizo en ti. Mío serás. Hola a todos. Mi nombre es Marine. ¿Te gusta lo que ves? Puse un hechizo en ti. Y no te irás. Puse un hechizo en ti. Muy fuerte estás. Tu pobre corazón está marcado. Porque con este hechizo te he flechado. Puse un hechizo en ti. Y mío eres ya. Besa, 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 besa. Y si no me crees mejor ser supersticioso. ¡Qué delicioso! ¡Muy delicioso! Puse un hechizo en ti. 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 ¡Buenos días! I say into pie, alpha, maybe, up and die. I say into pie, alpha, maybe, up and die. E come curry, oh my. E come curry, oh my. Bye bye. Bye bye. ¡Marinette! ¡Marinette! Te buscan tus amigos. ¿Qué hice? ¿Amigos? ¡Fue todo un sueño! ¡Rayos! No debí comer tantos dulces. Aunque no es una mala idea.